Me ofrezco llevar un mensaje, traer algo. Así lo hicimos. Yo seguía leyendo mi libro, que era Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Y detrás de mí, bueno, estaba a unas dos bancas más atrás, un muchacho, como se acostumbraba, con un fusil ametralladora, vigilándome. Y de repente el muchacho me dice, yo soy un conscripto de Antofagasta. Yo soy estudiante de Sociología. Pensaba, un estudiante de Sociología era Antofagasta. No podía ser sino, tal vez, una persona en la oposición social en que estábamos nosotros. Y me daba a mí la impresión de cuántos de los muchachos que nos estaban vigilando no estarían en la misma situación. La impresión más fuerte que me causó eso a mí es pensar de que en realidad éramos prisioneros de prisioneros. Yo siempre me pregunto qué serán esos niños, esos niños soldables. ¿Dónde estarán ahora? ¿Tienen 14 años? ¿15 años? ¿Y 6 cuando mucho? Estarán en el ejército, estarán vivos. Mi nombre es Rafael Antonio Silva Encina. En el año 73, por ahí, por finales de octubre, creo yo en la fecha exacta no me acuerdo. Yo estaba cumpliendo con mi servicio militar en el regimiento Rancagua de Arica y nos trajeron a ser guardia acá al Estadio Nacional. Yo me encontré con, no sé, con algo para mí terrible. Mi hermano menor estaba detenido acá en el estadio y antes de llegar aquí nos dijeron que hasta conversar con ellos era como pasarse al enemigo y que también nos podían fusilar. Siempre nos decían que si nos mandaban a disparar, el oficial se ponía atrás y si uno no disparaba, le disparaban a uno. Le mandamos a decir a mi hermano que él estaba enfermo de la garganta y que pidiera permiso para ir a la enfermería que estaban acá atrás. Estaban unas carpas, las carpas de campaña que era la enfermería atendía por gente de la Cruz Roja. Entonces el oficial gritó un guardia. Entonces la trampa estaba que mis compañeros de Arica que venían conmigo afirmaron al guardia real, que era un guardia punta arena, y me metí yo. Entonces mi hermano se dio vuelta y el oficial me dijo llévate detenido a la enfermería. Y mi hermano se dio vuelta y se puso las manos acá en la cabeza, en la nuca. Entonces para atrás me decía apúntame. Yo sabía usar un fusil, pero igual me dio miedo que se fuera a disparar, que fuera a pasar, no sé, algo fortuito y que pudiera matar a mi hermano. Bueno, y el solo hecho de apuntarlo era sentirse podrido, sentirse mal como yo. Voy a estar apuntando a mi hermano. Cosa que salimos de las rejas para afuera. Y él me dijo dónde está la carpa de campaña. Y caminamos para allá. Yo lo único que hacía, yo tenía como 100 cigarros, parece, porque había escasez de cigarros. Entonces le daba cigarros sueltos y le daba y le daba y mi hermano no tenía dónde echar más cigarros, porque aparte que la ropa toda rota, los zapatos rotos, flaco, el pelo cortado a machetazo, porque después me contó él que se lo habían cortado con un yatagán. Y entonces no tenía bolsillo bueno, yo creo, no le dejaron ni bolsillo bueno. Entonces no había dónde meter cigarros, yo le daba cigarros, pero llorábamos, llorábamos nada más los dos. Mi mamá llegaba a visitarme con un amigo, un vecino de la legua. Entonces lo terrible era que mi amita estaba vieja, yo creo que más vieja que ahora. Canosa, más canosa que ahora, chiquitita más que ahora y de negro entera. Entonces nos daban permiso de juntarnos un rato con ellos allá afuera, pero mi mamá no conversaba conmigo. Me preguntaba cosas y cuando yo estaba contestando ella estaba en otra. Ella quería que sus ojos treparan. Qué terrible. Cuando una madre llora siempre al pensamiento Todas las mamás estamos desesperadas, estamos juntas, nosotras con esto. Esto que queda, están todos enfermos allá adentro. Y venga alguien a socorrer esto, porque no puede ser. Estamos desesperados todos, no dormimos, no hay nada. Familiares enteros. Lo que más se veía eran mujeres, casi no se veía hombres, jóvenes, algunos niños. Pero hombres no, porque todos corrían al riesgo de que lo detuvieran. Así usted veía esto plagado de mujeres. La vereda llegaba hasta un poco más allá nomás. Las que habían estado todo el día se cansaban y se sentaban en la solera. Y lo más terrible era que había gente de las poblaciones que eran discriminadas por su ropa, eran discriminadas por sus niños, eran discriminadas porque su hombre estaba adentro y no tenían que comer. La gente, la gente, la gente tiene que hacer cola. Desalvé a los grupos, por favor. Ninguna sabía si esto a ciencia cierta, si aquí había o no había la gente que nosotros estábamos buscando. Bueno, y a raíz de eso, las personas que salían, corríamos. Tú sabes de fulano, sabe de fulano, sabe de fulano. No, por favor, no me preguntes, por favor, no me digas nada, 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 nada. No, por favor, no me digas tendrá este cariño enfermo. Si no existiera el mar, tal vez te quedía menos. Si no existiera el mar, tal vez te quedía menos. Si no existiera el mar, tal vez te quedía menos. Es una persecución. Está de injusto, quien sigue mi marido es uno de los que está injusto. ¿Sabes qué? Una experiencia que viví yo, de una señora que estaba muy mal, estaba pero mal, mal. Y decía, allá está mi marido, ese que ven ustedes allá, es mi marido. Imagínate la distancia que hay de aquí a esos balcones. No se alcanza a distinguir a nadie. O sea, ese es mi marido, el que está silbando es mi marido. Me decían con los pañuelos, un triángulo, un cuadrado, hacían un flameado de pañuelos. Y uno le respondía de acá. En esta zona, la Cruz Roja, con unos listados que nos entregábamos, le comunicábamos a los familiares si su pariente estaba detenido o no. Aquí nos entregaban paquetes. Los paquetes con unos carros especiales los llevábamos hacia el estadio, los guardábamos, los abríamos, porque había dos situaciones que había que abrir el paquete. Una, porque muchas veces venían con alimentos perecibles. Y muchas veces también para que no vinieran con algún elemento que ellos pudiesen atentar contra su vida. ¿Armas? Armas. No, nunca encontramos nada. No, jamás. Y en eso yo divisé a una enfermera de la Cruz Roja, no sé si era la Cruz Roja Internacional, que venía y se acercaba a la reja de a lo lejos y hablaba. Y seguía caminando, se acercaba otra vez y llamaba a alguien. No le di importancia, pero cuando llegó, frente a la altura donde yo estaba, empezó a gritar mi nombre. Yo, lógicamente, me identifiqué con ella, se acercó y me dijo, su señora está muy bien, no se preocupe, porque no hay ninguna enfermedad seria. Va a ser papá. Todo está previsto en el Estadio Nacional. Nadie está abandonado a su propia suerte. Y si alguno se enferma, recibe inmediata atención en el completísimo hospital de campaña que hay en las afueras del estadio, junto al velódromo. ¡Gracias!